¿Qué pasa chavales? Soy Pablo Fauna y esta vez ¿dónde estamos? Estamos Pirineo Aragonés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de mostraros las serpientes más espectaculares de toda esta zona. Y lo más increíble que vais a ver hoy, seguramente encontremos la serpiente más venenosa de España, la víbora áspide. Esperemos que os encante todo esto. Vale chavales, como veis, 10.50 de la mañana, vamos a comenzar la búsqueda de la víbora áspide, la serpiente más venenosa de toda España. Tenemos que esperar a que empiece a pegar un poco el sol y cuando el sol empiece a pegar, empezarán a salir y tenemos que ser muy rápidos. Con los guantes las intentaremos coger y enseñároslas. Bueno chicos, seguimos la búsqueda y esta vez tiramos para Francia. Hola, hola, hola. ¿Hay una víbora? ¿Hay una víbora aquí? ¿Sí? ¡ La víbora! No? ¡No! ¡Oh, no! La rovino, ¡no! ¡Muchas, incluso más en el día! ¿Tú o no? Vamos aquí, Pablo Fauna. Vamos a buscar la vibra. Una, una, una. Bro. Flipa, tú. Hostia, p***. Es una p*** locura. Vale, chavales, esto que tenemos aquí es la serpiente más venenosa de España, es la víbora Aspid. ¿Es venenosa? Sí, pero es que como podéis observar, no hace absolutamente nada si no la molestamos y es completamente esencial para este ecosistema. Vale, chavales, como veis, hemos encontrado la serpiente más venenosa de España, la víbora Aspid. Y bueno, ahí tenéis un señor, enfocado mismamente, que nos ha dicho que la matemos, tío. Él está insistiendo en que la matemos, pero es que como veis, es que no hace nada. O sea, es una p***a que estos seres mueran por gente que, pues a lo mejor tiene incidentes con ellas, pero las desconoce y desconoce su comportamiento. Nos ha dicho que o la matemos o nos la llevemos a España. O sea, para que veáis. Yo no sé qué vamos a hacer, tío. Ahora estamos jodidos porque quiere ver cómo la matamos. O sea, estamos muy jodidos. Vale, chavales, literalmente hemos tenido que negociar con un francés porque es que no nos dejaba irnos si no la mataba él o si no nos la llevábamos en un bote. Le hemos dicho que vaya por un bote. Ni se ha fiao, porque se pensaba que la íbamos a dejar por aquí. Ah, como de flac. No, 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 como de los tres. Vale, pues hemos intentado comer... Bueno, vamos a intentar comprarle queso al señor para ver si lo convencemos para que no mate a las víboras porque son especies protegidas y muy buenas. Pues hemos conseguido negociar con él para que... Vamos a coger un poco de fromage y para que no mate más víboras. Porque, joder. Así que vamos a ver qué tal. Ya hemos conseguido los quesos. La lluvia está perfectamente y hemos conseguido saltar la situación. ¿Eh? ¿Cuá? Vale, chavales, la vamos a dejar un poco alejada de aquel hombre, por si acaso. Pero como veis, completamente inofensivas. No hacen nada. Ahí lo tenéis. Que la gente diga que son peligrosas y las mate. Cuando la tengo aquí, literalmente. Y con mano también. No sé. Reflexionadlo vosotros, chavales. Espero que os haya flipado esta aventura. Habéis visto la íbora. Hemos visto de todo. Me podéis seguir en Instagram, TikTok, YouTube, Pablo Fauna. Esto solo acaba de empezar. ¡Suscríbete! 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 Gracias.